Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Para el que todavía no me conozca, mi nombre es Rodrigo López, soy un chico normal que vivo en el sur de Madrid. Y lo primero de todo, agradeceros de corazón, estoy súper agradecido de esta comunidad que estamos creando. Me encanta ayudaros, me encanta servir, me encanta tener buena intención con las personas. Me encanta ayudaros, es que lo digo de verdad, esto me valida, me encanta hacer este tipo de vídeos además. Así que dicho esto, comencemos con el vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es cómo convertirte en un hombre o una mujer del 1%. ¿Vale? Es súper interesante este vídeo, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final. Para el 99% de la población, una persona de éxito es aquella que tiene dinero, porque es lo que nos ha dicho el sistema. Que para ser una persona de éxito necesita dinero, y para mí no es así. Eso es tener dinero simplemente. Ya está. ¿Vale? Nos han programado la mente desde que somos pequeños para trabajar por dinero. Para que llegue al final de mes, cobrar y disfrutar ese dinero. Yo antes trabajaba, trabajaba en un empleo que detestaba además, cobraba encima una miseria. Y cuando cobraba, como para mí era una recompensa, yo trabajaba todo el mes y cuando cobraba decía, hostia, mi recompensa. ¿Vale? Porque lo tenía como una recompensa. Pues, ¿qué hacía? Me lo gastaba en vicios, me lo gastaba en drogas, me lo gastaba en alcohol, me lo gastaba en hacer gilipollas, en perder mi vida, en tirar mi vida a la basura. Pero ahora no lo veo así, no lo veo como una recompensa, lo veo como una herramienta. ¿Vale? Y eso es súper importante, que no tengáis el dinero como una recompensa. Lo tenéis que utilizar como una herramienta. Cuando entiendes esto, tu vida cambia por completo, porque no tienes que perseguir el dinero, no tienes que ir detrás de él. Cuando dejas de perseguir el dinero es cuando lo atraes. Primero te tienes que convertir en esa persona del 1%, cambiar tu interior, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu físico, cambiar tus hábitos, cambiar tu mentalidad, cambiar todo, tu interior, y luego el dinero lo atraerás. Pero la gente está muy confundida, solo piensa en trabajar por dinero, y por eso siempre está estancada en un mismo punto, no progresa, y es lo que pasa. Entonces, nunca vayáis detrás del dinero, porque si no a la mínima de cambio vais a abandonar. Porque, por ejemplo, cuando emprendes, como vayas detrás del dinero solo pensando en el dinero, a la mínima de cambio te vas a estrellar y vas a abandonar. Sin embargo, si solo estás pensando en qué acciones debes tomar para conseguir ese resultado, pues lo vas a conseguir, al final lo vas a conseguir, porque no estás pensando en el dinero, simplemente estás pensando en el día a día, en qué acciones debo tomar, qué tengo que hacer, en quién me tengo que convertir para conseguir ese objetivo. Ese objetivo, ya sea un objetivo físico, estar bien en forma, ya sea un objetivo económico, conseguir dinero. Pero para eso tienes que cambiar tus acciones, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir. Entonces, volvemos a lo de antes. Una persona de éxito no es aquella que solo tiene dinero, eso es una persona que tiene dinero y ya está. Una persona de éxito, para mí, es aquella que no rompe carácter, que cuida su familia, que cuida su físico, que cuida su alimentación, que no procrastina, que no miente, que tiene buena intención con todo el mundo, que ayuda a otras personas a que saquen su mejor versión, a que sean su mejor versión. Para mí eso es una persona del 1%. Y luego, en consecuencia, atrae dinero, ¿vale? Entonces, primero entender esto. Tienes que entender que para ser una persona del 1% no tienes que seguir ningún método mágico ni nada. Simplemente tienes que cambiar quién eres. ¿Quién eres? Es que es así. Es lo que he estado explicando. Tienes que cambiar tu interior, tienes que cambiar quién eres. En el momento que cambias tú, en el momento que quemas todos los barcos, te centras en ti, en ese cambio interno, te conviertes en una persona del 1%. Tienes que empezar a vivir como esa persona que miras y respetas, como esa persona de valor que está en una situación que tú quieres estar. Y no solo vivir, con eso no es suficiente. Tienes que actuar y pensar como piensa esa persona. De esa manera, te convertirás en una persona del 1%. Os voy a dar diferentes puntos que son claves, claves para convertirte en una persona del 1%. Lo primero que tienes que hacer es cambiar tu entorno. Hasta que no cambies tu entorno, no vas a poder progresar. Esto es de las cosas más difíciles. Y os lo digo por experiencia, porque es así. Yo me tuve que alejar de todo mi entorno. Tuve que quemar todos los barcos. Y esto es de las cosas que más cuestan. ¿Por qué? Porque son tus amigos de toda la vida. Son los que te has ido de fiesta, con los que te lo pasabas bien. Pero si ese entorno no te deja progresar, ese entorno te retrasa, no te deja avanzar hacia adelante, no te deja avanzar hacia tus objetivos, te frena, te tienes que deshacer de él. Y es así. Te duela o no. Y eso, cuando aprendí eso, es cuando empecé a ir hacia adelante, no hacia atrás. Lo segundo que debes cambiar es tu mente. Es tu mente. Debes reprogramar tu mente. Debes cambiar tus pensamientos. Porque desde pequeños nos han programado la mente de una manera que nosotros mismos somos los que nos limitamos. Tenemos esas creencias limitantes que creemos que no somos capaces de conseguir algo. Cuando en realidad sí. Simplemente tenemos que expulsar toda esa información negativa que tenemos en nuestra cabeza, todas esas creencias limitantes que tenemos para acercarnos hacia nuestros objetivos. En cuanto tú entiendes eso, empiezas a reprogramar tu mente, te das cuenta que realmente somos capaces de cualquier cosa. Solo tenemos que creer e ir a por ello. El paso número 3 para convertirte en una persona de éxito, del 1%, es cambiar tu físico. Con el fitness, es que es así, con el gimnasio. Porque es súper importante. O sea, parece una tontería, pero el gimnasio es súper importante. Es la cura de todo. Por eso siempre digo, el bombeo es la cura de todo. Eso muestra constancia, muestra disciplina, te da confianza. O sea, tiene todo bueno. O sea, el gimnasio es lo mejor que hay. Yo cuando empecé a ir al gimnasio, me empecé a valorar mucho más. Perdí un montón de miedos. Empecé a tener mucha más confianza a mí mismo. Yo, si no hubiese ido al gimnasio, seguramente no me atrevería ahora a estar hablando aquí a la cámara. Y ahora lo hago. Me da igual. Me expongo en Instagram, en redes, en TikTok, me expongo en YouTube. Me da igual. Me da igual. ¿Por qué? Porque tengo confianza a mí mismo. ¿Vale? Entonces, el tercer punto, gimnasio, cuidar tu cuerpo, cambiar tu cuerpo. Súper importante. Y el número 4, el negocio. Cuando ya has cumplido con los puntos anteriores, cuando ya has conseguido todo eso, ya te centras en el negocio. Te centras en el negocio. ¿Vale? Y para tener un negocio, simplemente tienes que solucionar un problema dado en un área, en un sector. ¿Vale? Y ya está. El problema de todo esto es que la gente empieza por el cuarto punto. Quieren el dinero. Quieren el dinero rápido. Solo piensan en el dinero, lo que estaba hablando antes. Y ese es un gran problema, porque lo que no se dan cuenta es que hasta que no cambien ellos mismos, hasta que no cambien su interior, no van a poder adquirir el dinero que desean. ¿Vale? Esto es un cambio interno y luego atraer lo externo. Hasta que no cambies tu interior, no vas a atraer lo exterior. ¿Vale? Es súper importante. Entonces, punto número 1, cambia tu entorno. Si tu entorno no tiene las mismas aspiraciones, no tiene los mismos objetivos que tú, debes alejarte de él. Debes alejarte de él, aunque te duela, aunque sean tus amigos de toda la vida. ¿Sabes? Hay que sacrificar. Si quieres algo en la vida, hay que sacrificar. Y no solo entorno, hay que sacrificar muchas cosas. Yo sacrifiqué todo, 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 absolutamente todo, para hoy estar en el punto en el que estoy. Y estoy empezando, estoy empezando, esto acaba de empezar, pero tuve que sacrificar todo en la realidad. Punto número 2, cambia tu mente. Esto va ligado al punto anterior, cambia tu entorno. Primero hay que cambiar el entorno para cambiar tu mente, porque si tú empiezas a reprogramar tu mente, escuchando a personas que están en esa situación en la que tú quieres estar, escuchando a personas, caminas y respetas, pero luego vas y te juntas con tus amigos y nada más que te meten, energía negativa, nada más que te meten, vámonos de fiesta, vamos a fumarnos un porro, vamos, ¿me entendéis? No, nunca vais a poder cambiar vuestra mente, porque te das una de cal y otra de arena para reprogramar tu mente, para cambiar tu mente, tienes que cambiar el entorno primero. En cuanto cambias el entorno y solo te centras en escuchar a personas que están en la situación que tú quieres estar, de esa manera es como consigues cambiar tu mente, como consigues cambiar tus pensamientos y realmente progresar. Siguiente punto, como he dicho, el fitness, súper importante, porque te da constancia, te da disciplina y te da autoconfianza, ¿vale? Uno de los factores principales que nos suelen frenar a la hora de hacer algo, a la hora de hacer algo nuevo, es la confianza. Cuando te falta confianza, te limitas mucho, porque no tienes muchas veces el valor de hacer algo, de hacer algo nuevo, de expresar lo que sientes, de tirarte al vacío y decir, lo voy a hacer, porque te falta esa confianza. Y otro factor muy importante que también muchas veces nos frena es el miedo, el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, ¿vale? Todos tenemos miedo, eso es así, pero el miedo es lo que tienes que impulsar para hacer eso que nunca antes has hecho y para conseguir esos resultados que nunca antes has conseguido. Es súper importante. Entonces, ¿cómo ganamos confianza en nosotros mismos? Muy fácil, yendo al gimnasio. El gimnasio es la cura de todo, como siempre he dicho. ¿Y cómo superamos esos miedos que no somos capaces de afrontar porque no tenemos confianza en nosotros mismos? Pues muy fácil, yendo al gimnasio también. Ponerse en forma, mirarte al espejo y estar orgulloso de tu presencia. Estar a gusto contigo mismo, eso te da felicidad, es que te da felicidad, es literal. Cuando ya has cumplido todo esto, como he dicho antes, te centras en el negocio. Para crear un negocio, ¿qué había que hacer? Solucionar un problema en un sector dado, ¿vale? En un sector, solucionar un problema en un sector. Cuando ya has cambiado todo esto anterior, ¿vale? Como he dicho antes, ya te centras en el negocio. Pero para tener un negocio, para obtener un negocio, tienes que tener tres cosas muy importantes, que son una audiencia, lógicamente, un problema, una solución a un problema, mejor dicho, y una oferta que tienes que ofrecer. Cuando tienes estas tres cosas, tienes un negocio, y eso es así. Si no sabes solucionar un problema, nunca tendrás un negocio. Yo a día de hoy soluciono problemas, ¿vale? Por los que yo he pasado a personas que a día de hoy los tienen. Les ayudo a cuidar su cuerpo, les ayudo a cambiar su mente, a tener una mente fuerte, ¿vale? Yo he superado problemas de dinero, no tenía un puto duro y lo poco que tenía, lo poco que cobraba, me lo gastaba en drogas, en fiesta, en alcohol, ¿vale? Y eso no te lleva a nada, tú mismo lo sabes, y es que todo el mundo lo sabe, y quien diga que no es un hipócrita, lo que pasa es que nos autoengañamos, nos pensamos que eso nos da la felicidad y lo único que estamos haciendo es escapando de la realidad, recurriendo a toda esa puta mierda que te está matando, que te está destruyendo, ¿vale? He superado tener un montón de vicios, por eso, cuando alguien me viene contándome que tiene vicios, que tiene problemas con la cocaína, que tiene problemas con los porros, con el alcohol, pues yo claro que le ayudo, porque tengo buena intención, me gusta ayudar a esas personas, lógicamente. He superado no valorarme, no tener confianza en mí mismo, que eso como se ganaba yendo al gimnasio, es que es muy fácil. Luego he superado un montón de miedo, yo antes, esto era imposible que lo hiciese yo, aquí ponerme delante de una cámara y empezar a soltar y a soltar, era imposible, no tenía ese valor, tenía miedos, tenía inseguridades, ¿por qué? Porque me faltaba confianza y es que es así, o sea, el miedo lo tienes porque te falta confianza. ¿Cómo ganas la confianza? yendo al gimnasio, entonces el miedo, también lo ganas al miedo yendo al gimnasio porque ganas esa confianza para afrontar esos miedos. Una audiencia, ¿vale? Otro de los puntos es tener una audiencia, lógicamente. ¿Cómo ganas una audiencia? Creando tu marca personal, documentando tu día a día, ¿vale? Es súper simple, tienes que documentar tu día a día, cómo documentas tu día a día cogiendo tu móvil y grabándote todo lo que haces a lo largo del día, pero no tienes que inventarte nada, tienes que ser real, real, porque hay mucha gente adelante de la cámara es una persona y detrás es otra, tienes que ser una persona real. Si un día estás decaído, si un día te encuentras mal, lo cuentas. Si un día te ha pasado algo con la familia, si un día has fallado, lo cuentas, tienes que ser real. La gente tiene que ver que sea real, no siempre estar siempre en la máxima vibración, no tienes que contar solo las cosas buenas que te pasen. Yo, por ejemplo, cuando tengo un mal día, cojo la cámara y lo cuento. Mira, chicos, hoy he tenido un día de mierda y lo cuento, ¿vale? Entonces, es súper importante que seas real ante la cámara y de esa manera la audiencia conectará contigo, tienes que contar tu historia, ya sea la más oscura del mundo, yo la he contado, me da igual, me da igual, lo ha visto hasta en mi familia y me da igual. Estoy orgulloso de ello, estoy orgulloso de haber pasado toda esa puta mierda porque a día de hoy soy la persona que soy gracias a esa historia tan oscura que tengo, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que entender, tenéis que contar al mundo vuestra historia. De esa manera, la audiencia conectará con vosotros y os pedirá ayuda. Ya para finalizar, las personas del 1% hacen todo esto, hacen todo esto, no fallan, no mienten, no rompen carácter, cuidan su físico, cuidan su alimentación, no procrastinan, tienen buena intención con los demás, ayudan a los demás a convertirse en su mejor versión, ¿vale? Están aquí para servir al mundo, estamos aquí, estamos aquí en este mundo para convertir en nuestra mejor versión, quien te diga lo contrario, es mentira, una persona del 1% no tiene vicios, ¿vale? Es así, ser una persona del 1% no es solo tener dinero, no es solo tener dinero, eso es tener dinero, lógicamente, pero no es ser una persona de éxito, entonces, trabaja cada día por convertirte en esa persona que amigas y respetas, por convertirte en esa persona de valor, en esa persona que realmente está en una situación que tú quieres estar y dicho esto, vamos a finalizar el vídeo, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido todo esto a la perfección, estoy orgullosísimo de esta comunidad aquí en YouTube que estamos creando, ya somos 300 y pico seguidores en menos de dos meses, es increíble, estoy súper agradecido con todos vosotros y dicho esto, un abrazo a todos, let's go.